hola hola para todo mi bella familia como está espero que se encuentren súper súper bien en este día de hoy sean todo y todas bienvenida nuevamente a este su canal bueno mis amigas en el día de hoy les traigo un vídeo más de la limpieza de mi cocina pero en este vídeo no vengo sola vengo en la colaboración en el canal de mi amiga rosy blog en la cajita información le está dejando el link de su canal para que ustedes puedan pasar directamente y se puedan suscribirse al canal de mi amiga yo sé que van a ser bienvenidos al canal de ella ella lo va a recibir con mucho amor con mucho cariño ella nos espera ya cuando terminen de ver mi vídeo pueden pasar al canal de mi amiga rosy blog bueno mis amigas pues ella tiene un canal muy bonito muy interesante hace unas recetas mexicana deliciosa que me encanta mucho ver comidas de otros países diferentes hacer limpieza hace blog hace unos retos muy interesantes con sus niños espero que puedan pasar con ella y le dejen su gran apoyo y si van de mi canal les pueden dejar un comentario para que ya sepan que van de mi canal y también estaré devolviendo somos una familia nos tenemos que apoyar entre nosotros bueno mis amigos y mis amigas pues no siendo más vamos a empezar a lo que hemos pedido bueno familia voy a empezar a sacar las cosas que están acá que son las especies ya saqué todo lo que estaba acá en este lado ahora voy a empezar a limpiar con un trapito o con una toalla húmeda y luego les voy a ir aplicando el viner que sirve para brillar o para sacar el brillo a estas maderas les saca brillo es que ente se ve les saca brillo a esta en la parte de acá, ya empezó a sacar todo los barros que van acá en la parte de acá 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 la parte la parte de acá 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 y la parte de acá 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 Por acá también les está demostrando lo que estuve haciendo. Limpiando todo. Por acá miren así organice. Por acá igualmente saqué unas cosas que ya estaban abiertas. Y por acá así quedó mis amigas. Miren. Por acá también. Así quedó todo. Así. Y bueno mis amigas. No se olviden de pasar al canal de mi amiga Rosy Blue. Y nos vemos en la próxima con otro video. Que mi Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!